¿Dónde vas con más casco, Sirjo? Hoy vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer un unboxing De casco ¡Hola! Y vamos a hacer un unboxing Sí Porque ya nos aburrimos Entonces también queremos participar nosotros, ¿verdad? Sí ¿Cuánto llevamos en casa? Un mes Un mes Y una semana casi El mío me voy a abrir Bueno, sabéis que en la página web de ciclosalmozara.es Tenéis aquí toda la información de cascos Un montón de repuestos Y luego por ahí los cascos Con los de niños Y los de adultos, ¿vale? Desde los más baratos hasta los más caros Entonces, hoy vamos a... Ahora vamos a empezar con el modelo Kids El de niños ¿Lo vimos? Sí Venga Vamos a ver qué tal Mira qué chulo ¡Hola! ¡Hola, camiseta! Y también tiene... Esto tiene la carrera, ¿eh? ¿Qué lleva? Ahí no tiene pista, sí ¿De carrera de coches? Sí, hola Explícale Aquí tiene uno, tres Para que esté tranquilo y cómodo Muy bien Esto también es para... Para que esté cómodo Anda Esto es para que se... Para que... Para que no te entren las moscas Muy bien Y... ¿Es lavable? Sí, mira Hay recambios Sí Se pueden quitar Oye, pero no hace falta que rompáis el casco, ¿eh? Ya está, ya está, ya está ¿Lo probamos? A ver qué tal Vale Esta es una talla M Me ha parecido ver por aquí ¿Tú puedes? Ah, vale Que lo hace él Yo no lo veo claro, ¿eh? 5 semanas después ¡Olé! Y se ajustaría de aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí Para poder ajustar Las preto Lo enseñamos Mira Hay dos tipos de... Dos modelos Dos modelos de casco De modelo esqueletón Tenemos este Y en color verde El rojo y el color verde Eso es Se ajustaría de aquí Mira, lleva rejilla delante Para que no entren las... Las moscas ¿Ves? Los mosquitos Para que no entren los mosquitos A ver, David ¿Qué nos traes? Un casco de adulto Anda Modelo rumbus De color blanco Y un montón de colores ¡Hala! ¡Qué guay! Negro, blanco, azul, rojo y amarillo Perfecto Tallas pequeña Y grande Esta en la grande ¿Vale? Muy grande Lo vemos Así un poco ¿Eh? Pero a ti te queda genial No pesa nada Se ajusta súper bien De precio está muy bien Pebo de peso en 34,90 Pero... Lo tenemos de oferta ¿Vale? 29,65 Ni 29,70 Ni 29,60 Ni 29,60 29,60 Y 5 Lo que la jefa dice ¿Vale? Va todo de una sola pieza Y molding Es el molding Casco y molding Vale, va todo de una sola pieza Vale, que los cascos baratos se separan Lo que sería la carcasa de fuera del corchopan Y lo bueno que tiene Aparte de que Es lavable Tiene mogollón de recambios ¿Vale? Se puede ir quitando todas las piezas y lavarlas Lo que es la parte de atrás ¿Vale? Nos va a ajustar Con esta ruleta Nos va a ajustar desde delante Entonces nos va a coger Toda la cabeza Toda la cabeza Y nos la va a ajustar mucho mejor ¿Vale? Tenemos aquí esta ruleta Con esto se ajustaría Y... También se ajusta Un par de posiciones de altura De altura Pero puede subir más arriba o más abajo Vale, si puede subir o no Muy bien Fantástico Otra caja Y... Este también el grande de adulto También... El tameralite Y esta también... Y esta... Me gusta muy tanto ¿Lo abrimos o qué? Sí Venga, vamos a abrirlo Tameralite Disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 colores distintos A un precio de 44,90 Aquí tenemos el rojo con blanco Dos... Tres... Y... Y cuatro, cinco, seis, siete, ocho El diseño es bastante más chulo ¿Verdad? En vez de ser solamente de un color Ya son varios colores Dos... Tres... Cuatro... Cinco, seis... Y tiene más entradas de aire también Talla es igual Talla pequeña... Talla grande... Sí... Talla grande... Talla pequeña... Llevaría también la visera Que también se puede quitar o poner ¿Vale? Esta está puesta ¿Qué? No tires... Que te la encaja Es que quiero... Jugar con algo de loco Vale... Y llevaría también... El tema del ajuste ¿Vale? El ajuste de aquí Lo mismo Al David lo que le gustan son las cajas Lo mismo ¿Vale? Eh... Piezas... Desmontables Desmontables Lavables El mismo tipo de cierre Eso es... Mismo ajuste Recambios también Sin problema Vale... Vale... Diferencia se podría decir Que es... Diseños ¿No? El diseño... Este no ajusta De altura ¿Este no lleva ajuste de altura? No... Es lo único que no lleva Sí que lleva ¿Sí? Lleva dos punticos de ajuste de altura ¿Me lo pruebo yo? Sí... Toma... Otro casco Pero este para... Para que hagas el unboxing Y yo te... Es... Casco Spiuk Eleo Este lleva un montón de colores Siete colores Me encanta Siete colores Luego tengo uno de esos Este es el amarillo Este es un casco semi-aero De estos modernos Molando Vale... Lleva un degradado y todo Está súper chulo eh Y... Tiene... Lo mismo Lo mismo Molando Pequeño o grande Es como más ergonómico Vale... Lleva la forma Como más redondeada Entonces... Esto a la hora de... No te pienso comprar otro Que tú ya tienes uno Pues este me mola eh Esto lleva... La forma... Para las orejas Vale... Para que quede por debajo de las orejas Pero eso hay que ponerlo bien Bueno... Lleva la pieza esa... Como los de gamas más altas Ah... Oye... Vale... Esta es un poquito más completa Vale... Igual es... Igual de desmontable Pero lleva... Rejilla Mismo ajuste... Para la parte trasera... Se encaje desde el principio de la cabeza... Regulable también en altura... La diferencia... De las colosona... Vamos... Vale... Esta saldría desde aquí... Y en la gama un pelín inferior... Más desde dentro... Sí... Sale desde dentro... Pues... Este... Te anoto... Y... Y... Es súper guay... Hola... A ver... Enséamelo... Sí... Es el Corbel... ¿Modelo Corbel? Lo mismo... Que es más chulo... Y... Y... Grande... Y... Mira... Qué color más chulo... Hola... Este para mí... Y... Sí... Y... No... Este para mí... Para ti... Y... Toda esta gama de colores... Y... Y... Ya... Tallas hemos dicho que había de las dos... PVP... 99,90... Esto ya es la gama... Pero... Siempre en ciclos la mozara... Los precios son reducidos... Vale... Tema... Esponjillas... Lo mismo... Desmoldables... Recambios... ¿Lo vamos a poner? ¿O qué? ¿Lo hemos perdido? La esponjilla... Vaya... 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 Pollo... Que me he metido... Las correas... Ya... Como los de las gamas... Un poquitín más altas... Eso... Eso lo bueno que tiene... Es que te separa las correas... Y... A la hora de ponértelo... Tienes más sitio para la oreja... Marcado CE... Que cumple con toda la normativa... Entonces la diferencia... De unos cascos a otros... Es que... Los cascos de gamas más altas... Pesan menos... Tienen menos... Material... Pero sin embargo... Tienen la misma... Capacidad de... De absorción... Y la misma seguridad... Que... Que si tuvieran el doble de material... Toma otro casco más... Para que lo probéis... Este tiene un montón de cosas... Toma... Este casco... Tiene un montón de cosas... ¡Vuala! Que cosas tiene David... Tendríamos... Por un lado el casco... Sí... Y un lado el casco... Y otro lado... El porro... Casi una boina... Sí... Y luego la carcasa... Que eso se puede utilizar... Cuando llueve... Y cuando... O cuando hace mucho frío... Vale... Te llevan mismas... Pequeño y grande... Y... Así que aquí... Tenemos... Una diferencia... Sí... Vale... Este ya va con... Un extra... Porque llevaría... Las almohadillas... Anti insectos... Y... Que se pueden intercambiar... Con las que lleva... De serie... Miras... Desmonto una de las almohadillas... Ya verás... Esa cosa que sale ahí... ¿Qué es eso? Azul... Llevaría aquí... No sé qué es eso... Azul... Wow... No sé qué es... Eso es... Para que si te pegas un golpe... Estas almohadillas... Absorben el impacto... En vez de pegar directamente... Con el corchopan... A la cabeza... Estas almohadillas... Absorben el impacto... Y entonces el golpe... Es más flojo... Este... Sí... Este es azules... Exactamente... Es decir... Que aunque te gastas un poco más... El casco... Ofrece... Una mayor seguridad... Llevaríamos... Las... Eh... Cintas por fuera... Llevaríamos... El ajuste desde delante... Las cintas... Tanto la de delante... Como la de detrás... Que salen desde... El exterior del casco... En vez de desde el interior... Ajuste igual... Vale... Tanto en altura... Como en... Regulación... ¡Eta burro! Estos dos cascos... Se podría decir que son... Más o menos... De la misma gama... Eh... Lo único que... Uno es el formato... Un poquitín más aerodinámico... Y el otro es el formato... Un poco más... Ventilado... Más... Para... Bueno... Distintos... Formas... Distintos cascos... Bueno... Y para el último casco... Ya me pongo yo... ¿Sabéis por qué? Porque este casco... Es para almendas... Bueno... Último casco... Es più profi... Como... Hola... Hola cariño... Mua... Me queda aquí... Estupendo... Y también lleva... La funda esta... Que se pone aquí... En la cabeza... Tocata... Para ser más aerodinámico... Este casco... Lleva un cierre... Tipo boa... Va con unas alambres... Entonces... Lo giras... Y se... Te aprieta... A la parte de atrás... ¿Ves? Y también salen las correas... Del exterior del casco... Esto me gusta a mí más... Porque ya no se te queda... La correa tan pegada a la piel... Tienes como más libertad... Como más... Más anchura... Y las correas también se te quedan más separadas de la oreja... Tienes más agujeros para la oreja... Y las esponjillas... Tienen un sistema antibacteriano... Y... Tienes también... Una rejilla... Y tienes además... Una visera... Y tienes además... Una bolsa... Y tienes además... Pues... Bueno... Pues un montón de... Pues el que mola... Que este es el tope de gama... Y los tope de gama... Pues siempre molan... ¿A que sí? Dentro de la gama... Profit... También estaría disponible la versión aerodinámica... Que sería el Profit Aero... Sería... Una... Una forma similar... A la del Corvette... ¿Vale? Pero con... El cierre tipo boa... Y con las esponjillas... También... De gama superior... Y... Que... Que... Estos vídeos... No los hacemos... Ni... Para vender más cascos... Ni... Ni para... Para ser... Super youtubers... Los hacemos para entretener un rato... Entonces si... Os habéis reído... Aunque sea solamente esto... Pues suficiente... Y así de paso... Nos hemos entretenido... Dileles adiós a los followers... Adiós followers... Quedaros en casa... Mola casco... Inmaculada... ¿Me lo compras? Yo quiero este... Yo quiero... Yo quiero... Y yo quiero... La luna... Y la tarjeta del hormig... David... Pero apunta bien... Este vídeo... Me va a quedar hecho una mierda... ¿Verdad? ¿Eh? ¿Tú qué querés? ¡Yo quiero salir de casa! ¡Ah! He he...